Mi nombre es Gabriel Aguirre, de segundo año B, y el relieve que me tocó es la llanura centroamericana. La llanura centroamericana se extiende a través de tres países, Estados Unidos, México y también Canadá. En México se extiende por una sola provincia, llamada Nueva León, y después en Estados Unidos se extiende por varias, una llamada Oklahoma, y después en Canadá lo sigue una provincia llamada Alberta. Este es un mapa por donde se extiende la llanura centroamericana. En la llanura centroamericana lo que más se puede encontrar son granjas, y en las granjas se dedican a la cría de vacas y después también se dedican a cosechar maíz y trigo. Otra de las cosas que tienen las llanuras centroamericanas es que tienen grandes lugares para encontrar petróleo y grandes minas para encontrar carbón también. Y aproximadamente cada 25 años en la llanura centroamericana sufre grandes tormentas de arena y también sufre sequías. Después tiene su clima. Es muy variado. Puede, en algunos tiempos puede estar nevando, o en algunos puede estar muy caluroso. Buenas noches, mi nombre es Jerónimo Alejandro Herrera Sánchez, del colegio John Kennedy y del curso segundo año B. Hoy les vengo a hablar de los relieves de América del Sur, cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes ocupa, es la cordillera que ocupa la zona occidental, occidental de América, de América del Sur, bordeando toda su costa de los océanos Pacíficos. Bordeando toda su costa de los océanos Pacíficos. Es la cordillera continental más larga de la Tierra. Sirve de frontera natural entre Chile y Argentina y termina aquí en Tierra del Fuego. Posee los volcanes más altos del planeta y su punto más alto es el Aconcagua, con 6.600 metros sobre el nivel del mar. Ahora pasaremos a hablar de los Andes septentrionales. Se desarrolla en el norte de América del Sur hasta Guayaquil, Ecuador. En esta zona se encuentran los Andes venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Y ahora hablaremos sobre los Andes centrales. Los Andes centrales se desarrollan entre el Golfo de Guayaquil y el Golfo de Penas, Chile. En esta zona se encuentran los Andes peruanos, bolivianos y argentinos-chilenos. Ahora hablaremos de los Andes meridionales. Los Andes meridionales se desarrollan al sur del Golfo de Penas, Chile. Y también se llaman Andes fueguinos patagónicos. Muchas gracias y nada más. Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Olívar, soy el segundo B y les vengo a presentar mi trabajo. Mi trabajo es la cordillera plegada del oeste. Como pueden ver en la imagen, está la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, cerca por ahí, hay muchas cordilleras. Y ahora les voy a pasar a exponer un breve resumen sobre todo esto. La cordillera está formada por dos grandes cordilleras. Al este, la cordillera rocazo. Y al oeste, la cadena de la costa. La ubicación se encuentra paralelo a la costa pacífica de América del Norte y América del Sur. Y continuando con América Central. Y del idioma. El idioma es estadounidense y Canadá, de Canadá. Como en esos dos países se habla en inglés, por lo tanto, el idioma es en inglés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Send help! ¡They're all dead!